Esto tiene que tener mínimo 9 años ¡Hola! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recuerda que te suscribes a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Ah, y también tengo TikTok que nunca lo ponen, pero lo tengo Mis amores, en el video de hoy les voy a estar hablando de una bolsita Que ustedes estuvieron viendo durante todo mi viaje Y alguien me está llamando ¿Por qué me llama? Bien Como les estaba contando antes de ser interrumpida Mis amores, durante todo mi viaje Ustedes saben que me fui ¡Wiii! Por 3 semanas a 5 países Y bueno, ustedes estuvieron viendo una bolsita Que andaba conmigo todo el tiempo La veían por las historias O yo les comentaba, mis amores Y es una bolsita que va conmigo a todos, todos lados Cuando yo tomo un avión Cuando tomo un carro Cuando tomo un tren Es decir, es una bolsita de viaje No es lo que tengo en mi cartera Es una bolsita que está preparada Con cosas indispensables que no me pueden faltar ¡Papá! Y aquí está la bolsita Les cuento que la bolsita, mis amores Venía con una cartera Y es más vieja Esto tiene que tener mínimo 9 años Tiene mi nombre Porque ustedes saben que a mí me gustan las cosas así Todas bien personalizadas Vamos a empezar con lo primero Mis amores, yo les he contado a ustedes Que yo he tenido muchos problemas para dormir Después del COVID Es decir, después de todo lo de la pandemia A mí me ha costado mucho, mucho dormir Así que uso estas pastillitas Que ustedes ven por acá Son de la marca Oli Y para mí son súper buenas Yo uso la Extra Strength A mí no me están pagando un peso por estas pastillas Mis amores Se las estoy diciendo porque yo las utilizo Y obviamente lo confirmé con mi doctor Que estaba bien para mí Son de melatonina Y bueno, a mí me han ido súper bien Así que en el avión Siempre, siempre me tomo dos Y obviamente durante todo el viaje Miren lo poquito que me queda Seguimos por aquí No sé si saben Pero hace poco Mami Lover desafortunadamente Estuvo enfermita, mi gordita Estando en el hospital Conocí esta marca, mis amores Se llama No Sea Nasal Sanitizer Mis amores Y es esta cosita Miren si se ve bien ahí Una vez que tú lo abres Mis amores Tiene esta Tubito O algo así Se le pudiera llamar Se ve como si fuera Un desodorante Y aquí mismo Lo rompes Con toda tu fuerza de Hulk Lo rompes Lo rompes Y lo rompes Lo miras al revés Hasta que ya cambia de color Mis amores Y te lo pasas por cada Huequito de tu nariz Y se supone que mantenga Tu nariz limpia Higienizada Y sanitized Sin gérmenes Por unas 8 horas Y aunque los aviones Eran privados Mis amores Uno nunca sabe lo que hay Y bueno Éramos varios en el avión Respirando el mismo aire Por muchas muchas horas Así que eso ahora mismo Nunca falta En esta bolsita De viaje Por acá tenemos Este pomito Yo les he hablado Anteriormente De este pomito Mis amores Es este que está Por acá Es de la marca Bath & Body Works Y es lavanda Con vainilla Y es como para dormir Aromaterapia Yo se lo he hecho A todo mi asiento Y también se lo he hecho A la almohada Y a la pijama O sea Lo uso como si fuera Una colonia Me ayuda muchísimo A relajarme Anteriormente Yo les he hablado A ustedes Que yo sufro mucho Como de ansiedad Y a veces me puede llegar A dar ataques de pánico Y bueno Todas estas cositas A mí me han ayudado Muchísimo Muchísimo Esto que está acá Yo estuve haciendo Un vuelo Como de unas 10 horas Mis amores Y en este vuelo Obviamente había más personas Y suben Y bajan La ventanilla Y entraba sol Y esto Así que Esta cosita De verdad Que a mí me ayuda muchísimo Me parece que es un esencial Tanto para carro Como para avión Para tren Te ayuda de verdad Que a descansar A dormir Está todo oscurito Yo creo que uno entra Como que en esa Así como que Relajación En ese momento Mucho más fácil Cuando usas una mascarilla Por acá tenemos Este C-Block Que es más viejo Y me mato En este C-Block Mis amores Lo que yo guardo Es pastillas Como el Pertobismol Por si me da dolor De barriga Benadryl También tengo aquí Tengo ¿Qué más tengo por acá? Espérate que tenía Alguito más Ah Tengo estas cositas De vitamina C Por si me da dolor De garganta Esto es como que Lo que es súper esencial No es mi botiquín No es el botiquín Con el que yo viajo Yo viajo con un botiquín Mucho más grande Pero obviamente No voy a viajar Con él en la cartera Y esto es algo Que a mí siempre me cabe En mi cartera O en mi mochila Cuando yo viajo Así que aquí guardo Como que cositas Muy porque muy puntuales Por acá está Mi pomo de medicamento Mis amores Yo les he explicado a ustedes Que yo tomo una medicina Para todo esto De la ansiedad Y bueno No les pongo el nombre Porque no quiero Que se me estén Ustedes medicando Sin ver al médico Y esta medicina Siempre viaja conmigo Por acá tenemos Un hand sanitizer Yo he encontrado Que esta marca Me gusta muchísimo Es de la marca Touchland Mis amores No es para nada Así como que Geloso Grumoso No se te queda nada Sticky Tiene un olor Riquísimo Riquísimo Lo uso todo el tiempo Y aparte que la formita Me parece súper linda Súper que stylish No sé Lo veo muy fashion A mí me gusta Siempre lo tengo también En la carterita Y ustedes saben Que yo me lavo Las manos Cada 10 segundos Así que este Hand sanitizer Me ahorra El levantarme Muchísimo Del asiento Por acá Tengo mi cremita De Nivea También mis amores Que la utilizo Casi que a la par Junto con el hand sanitizer Porque aunque el hand sanitizer No me reseca mucho Mis amores El viajar Si te reseca mucho La piel Así que esta cremita Me sirve tanto Para la cara Para la piel Para las manos La uso en todos lados Y aparte el tamaño Es idóneo O sea Increíble Por acá también tengo Un pomito Para el dolor de cabeza Un pomito de Tylenol Que uno nunca sabe Cuando te va a doler la cabeza Tengo estos tissues Mis amores Yo les he contado A ustedes anteriormente A mí me sangra mucho La nariz Sobre todo En momentos de resequedad Así que siempre Tengo que tener un tissue Porque me ha pasado Que estoy en el camino Y es como que Una pila se abre De sangre Anteriormente Me lo han cauterizado Hace ratito Ya no sufro de eso Pero igual Por si acaso También viajo Con este pomito Que yo se los he dicho A ustedes Para mí es un agua De elixir Como lo dice Bien claro Supuestamente Es la receta Del agua de elixir Que usaba La emperatriz Sisi No sé si es verdad Pero bueno A mí me gusta muchísimo Tiene como que Un frescor Y también te hidrata muchísimo Y yo la utilizo Durante el viaje Y durante todo el tiempo Que estoy en el avión Y fuera del avión A mí me encanta Por acá tenemos Este pintalabio De Nivea Mis amores No pinta tanto Como un pintalabio Te da más bien Como que un pequeño Tinte de color Pero te hidrata Los labios Y uno llega Que es súper lindo Y no con todos Los labios craqueados Así hecho Un desastre A ver Qué más tengo por acá Dulce Mis amores Dulce No me puede faltar El dulce Obviamente En el avión Hay de todo Hay catering Hay dulce Hay bistec Hay papas fritas Hay de todo Pero yo siempre Tengo que tener Como que un snack Que yo sé Que yo traje No sé Ustedes saben Que a mí me faltan Como siete O ocho tuercas Así que Siempre tengo Como que MM Manicito Alguillo Siempre tengo que tener Alguillo Este librito Hace rato Siempre viajo Como con un libro Pero el libro Se me hacía Como que muy grande Entonces empecé A usar más bien Audiobus Pero siempre me gusta Tener algo Como para leer Así que Me encontré Este librito Este se llama Mensajes para toda la vida Y tiene mensajitos Súper súper cute Miren por ejemplo Este que dice Un niño necesita Más de tu cariño Cuando menos Lo merece Como que tiene Esos mensajitos Así súper cute Así que Durante el viaje Me los pongo a leer De ahí saco Varias ideas Quizás para un caption Para Instagram Así que Me parece súper útil Y siempre lo traigo acá Mis amores Ustedes saben que El año pasado Yo me estuve operando De los ojitos Yo no veía muy bien De lejos No cachaba nada de lejos Y los ojitos A veces Se me resecan mucho Y sobre todo En un avión Así que yo uso Estas bolsitas Esto se pone a calentar Un poquitico Y uno duerme con ellos Y te ayuda A mantener Todo lo que es Tu moist ¿Cómo se dice moist? En español Tu humedad Te permite Te permite Te permite A tener tu propia humedad A quedarte con tu propia humedad De tus ojitos Y que no se te reseque tanto Igual en esta bolsita Yo siempre traigo Lágrimas artificiales Pero bueno Eso me ayuda Por acá tenemos Este aceite de neroli Que también Yo se los he mostrado Anteriormente Me ayuda muchísimo También a relajarme Yo normalmente No me pongo muy nerviosa En los aviones Pero bueno Lo pongo un poquito aquí Respiro Y me No sé Me siento como que Un spa O algo así De verdad que El aceite de neroli A mí me ha ayudado muchísimo Me hago un pequeño masajito Así a veces Aquí A mí me ha ayudado muchísimo Como buena dentista Mis amores Tengo mi hilo dental Este que está acá Está nuevo Porque el que usé Durante el viaje Lo usé No vino con nada Pero bueno Tengo uno nuevo Por acá Ustedes saben Que yo soy súper alérgica Yo se los he dicho Anteriormente Eso obviamente Tengo que andar Con mi inyección De emergencia Es un EpiPen Mis amores Esto te lo prescribe Tu doctor Cuando sabe que Eres una persona Que sufre de muchas alergias Así que yo siempre Ando con el mío En causa de emergencia Por acá tenemos Esto para el pelo Normalmente Cuando yo viajo Mis amores Mi pelo siempre está hecho Así que no me gusta Usar mucho como que Gomitas Así que uso mejor esto Para que no se me marque Tanto el pelo No se me haga Como que las rayitas De la gomita Y por acá tenemos Este producto Que estoy utilizando Ahora mis amores Es un serum De Vegamour Me gusta muchísimo Muchísimo Porque este lo usé Durante el vuelo Porque me lo ponía Me hice un masajito Y me quedé con él Durante todo el vuelo Y a veces es como que Cuando vas a la peluquería Te lo quieres poner Pero tú tienes que sacar rápido Porque quieres salir rápido De la peluquería Y como en el vuelo Iba a estar tranquila Y relajada No tenía para ningún lado Que ir Así que me lo llevé conmigo Y durante todos los vuelos largos Me lo estuve poniendo Y creo que el pelo Me creció muchísimo A ver que más tengo Por acá Ok Ya por último Tengo dos liguitas Transparentes Que no son para mí Mis amores Son Dos mini liguitas Transparentes No sé si se ven ahí No son para mí Mis amores Son para la señorita Marie Antoniette Que ella Siempre viaja Con su moño muy bonito Pero durante el viaje Empieza a hacer Se empieza a hacer así Y se lo quita Entonces yo No soy muy buena Haciéndole moños a Marie Así que estas dos liguitas Y un moño para arriba También tengo Esta cajita de menta Que le queda una solamente Mis amores A veces uno se queda dormido En el avión Y después uno se levanta Que parece un dragón Y uno no puede andar así Por la vida Así que esta mentita Me viene súper que bien Mis amores Y espero que les haya gustado Este video informativo De todos los esenciales Que yo cargo En mi cartera No es todo lo que traigo En la cartera Pero es como que La bolsita principal De las cosas que O sea Cuando entro al avión Saco esta bolsita Y sé que ahí ya está todo Si quieren un video De que traigo en mi maletica De mano O que traigo en mi cartera Me lo dejan ahí abajo Y yo con muchísimo gusto Se los hago Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Los adoro Los adoro Los adoro Los adoro ¡Suscríbete al canal!